Por eso hoy quiero hablar acerca de cuida la causa no el efecto Lo puedes ir conmigo por favor a las tres, una, dos, tres Entonces que debemos de cuidar, otra vez que debemos de cuidar Pero creo que nosotros nos enfocamos mucho en el efecto Es más yo en lo personal creo que he estado equivocado En enfocarme mucho en el efecto, en hablar mucho del efecto Y me he olvidado un poco de la causa Y creo que hay que mantener la causa para que el efecto siga, siga siendo posible ¿Sí o no? Va de nuevo Yo creo que hay que seguir manteniendo la causa, la causa para que el efecto siga Déjeme explicarlo de esta manera El efecto se da solo si mantenemos la causa Va otra vez El efecto se da solo si mantenemos, si mantenemos la causa Pero nosotros hemos o al menos yo como pastor Creo que he enfocado mucho, muchas predicas, muchas enseñanzas En el efecto y no en la causa Por eso hoy quiero corregir esto y quiero enseñarlo Por eso le he puesto así, cuida la causa no el efecto Lucas capítulo 13 verso 6 al 9 es una parábola impresionante Que nos va a ayudar a desarrollar este sermón Miren lo que dice También les digo esta parábola Un hombre había plantado Una Otra vez Una Diga conmigo Causa Dígalo conmigo otra vez Causa Un hombre había plantado una higuera en su viña ¿Qué quería él al plantar la higuera? Otra vez Sé que tengo gente bien sabia aquí ¿Qué quería el sembrador cuando plantó la higuera? Diga conmigo higos Efecto Pero la causa Va También les dijo esta parábola Un hombre había plantado una higuera en su viña Y cuando fue a buscar En ella No encontró Ninguno Entonces le dijo al viñador Hace Eso está muy interesante Hace tres años que vengo a buscar Hace tres años que vengo a buscar higos en esta Y nunca Encuentro uno solo Córtala Para que no se desaproveche también La tierra Pero el viñador le dijo Señor Déjala todavía Un año más Hasta que yo Le afloje la tierra Y la abone Si da fruto Que bueno Y si no Córtala Entonces Diga conmigo El fruto es importante Pero es más importante Pero es más importante La viña Es más importante El árbol Que los frutos ¿Por qué pastor? Porque sin árbol no hay Otra vez Sin árbol no hay Y todos le ponemos Mucha atención al fruto Lo cual Diga conmigo No es malo Pero para que el árbol de frutos Tenemos que ponerle atención al árbol Tenemos que hacer cosas para que el árbol Pueda producir los frutos que estamos diciendo Por ejemplo La razón de ser del árbol ¿Qué es? Dar fruto Cuando Jesús maldijo la higuera La maldijo ¿Por qué? Es más Jesús no maldijo a la higuera Jesús le dijo Nadie más coma de ti Fruto Y la higuera Porque se secó Porque el propósito era que la higuera diera Y si Jesús dijo Nadie más Coma de ti fruto La higuera dijo ¿Para qué estoy? Si yo estoy para dar Fruto Entonces aplicándolo a la vida cristiana Y a la vida espiritual Todos estamos aquí para dar Fruto Y eso quiere decir que el Señor Cada cierto tiempo en nuestra vida viene Y examina nuestra vida Para ver si estamos dando Dando fruto Como lo hizo Como lo hizo este viñador Y le dice Señor Déjala un año Más Vamos a darle chance a un año más ¿Para qué? Para ver si voy a trabajar En el árbol Voy a trabajar en la tierra Voy a excavar Voy a aflojar la tierra Le voy a poner abono Para que el árbol pueda Producir Si en un año el árbol produce Que bueno lo dejas Y si no produce Lo Lo cortas Ahora es importante entender Es importante entender esta parte De la Biblia ¿Por qué? Porque vamos a comprender ¿Por qué el Señor hace este tipo De cosas? Miren lo que dice Y perdón pero voy a estar así Romanos capítulo 11 Verso 17 dice Si alguna de las ramas Fueran cortadas ¿Y tú qué eras? Otra vez ¿Y tú qué eras? No, no por favor participe ¿Y tú qué eras? Olivo silvestre Para los que no saben Una de las traducciones De la Biblia Dice que éramos Olivos corrientes O sea una rama corriente Dígale al que está a tu lado Rama corriente Porque la Biblia dice Que así éramos Éramos una rama corriente Dice Fuiste Injertado en su lugar Y has venido a participar De la raíz Y de la Es decir Nosotros Nosotros éramos una Un árbol Con una rama corriente ¿Por qué? Porque estábamos injertados ¿Dónde? Ahí va Antes de conocer a Jesús Donde estábamos injertados ¿Cuál era? ¿De qué nos alimentaba La raíz de nuestra vida? Por eso la Biblia dice Que fuimos trasladados Del reino de las tinieblas Al reino De su amado hijo Entonces Eso quiere decir Que como dijo El apóstol Pablo Nosotros antes Éramos olivos Salude al corrientazo Que tiene al lado Diga conmigo Éramos árbol corriente No, no Dígalo por favor Éramos árboles corrientes Pero cuando Cristo Vino a nuestra vida No Se injertó en la oliva En la rica Sabia En la oliva En la oliva Que es guardada Cuidada Protegida Es decir Fuimos parte Del reino De Dios Por eso Ahora Escúcheme bien Muchos todavía Como la raíz Diga conmigo La raíz Por mucho tiempo Años, décadas Se alimentó Del mundo Del mundo De la savia Del olivo corriente Todavía hay actitudes En nuestra vida Que no han sido Cambiadas Por eso Ahora nosotros Somos injertados Y hay una lucha ¿Por qué? Porque entre más comunión Tengas con Dios Más rápido Van a salir De lo que nos alimentamos Cuando estábamos en Él Por eso La relación Con Dios Tiene mucho que ver Porque entre más Nos alimentemos De esto Más rápido sale Lo que todavía Queda en nuestra vida De El mundo Por eso La Biblia Es tan importante La Biblia dice Fuimos injertados Es decir El apóstol También decía Que ahora tenemos Una nueva novedad De De vida Porque ahora Estamos en En Cristo Jesús Entonces De esa manera Nosotros Nos empezamos A alimentar Por eso El olivo verde Es un árbol Es un árbol Que sale en el monte Diga conmigo En el monte Que nadie lo cuida Nadie le hace nada Está feo Mal cuidado Y el olivo cultivado Es un olivo bien cuidado Con hojas verdes Que da su fruto En su tiempo Que le cuidan la tierra Que le cuidan las plagas Que hacen todo lo necesario Para que el árbol Sea Productivo Entonces Lo que Dios Nos quiere decir Es esto Porque es algo Sumamente importante Ahora El salmo 1-3 Dice una verdad Para reafirmar Lo que quiero hablar Serás Otra vez Dígalo Serás Ah que importante Diga conmigo Importante Serás como El árbol Plantado Junto a las corrientes Que da Su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo Y todo Lo que hace ¿Por qué? Porque ahora Está Porque ahora La raíz Se está alimentando De Otra vez Porque ahora La raíz Se está alimentando De Entre más Te alimentes De Dios Más frutos De Dios Vas a dar Entre Usted dice Pastor Escúcheme bien Porque le voy a decir Algo poderoso Pastor Todavía batallo Con Arias De mi vida Todavía Pastor Lucho Pastor Bueno Y usted dice Pero Pastor Yo vengo a la iglesia Amo a Dios Adoro a Dios Si y que bueno Y síguelo haciendo Pero sabes por qué No puedes dar los frutos De Dios Porque aunque Estás en Cristo No tienes una relación Continua con Él Porque entre más Tengamos una relación Con Él Más nos vamos A parecer a Él Hay cristianos Que vienen a la iglesia Y que bueno Usted siga viniendo Hay cristianos Que vienen a la iglesia Pero no tienen Un tiempo de oración De lectura De la palabra De Dios No oran No ayunan No vienen A los tiempos De oración No hacen nada En la casa Llegan y ven La casa De los famosos Pero no agarran La Biblia No se ponen A ver Una predicación Por YouTube Del Pastor Pepe Metirosos Si O sea Me estoy explicando O sea No tenemos Una Estamos 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 En la iglesia Pero no tenemos Una ¿Por qué? Porque la relación Con Dios Por eso la Biblia Dice que a causa De la unción Se empudrece El yugo Es decir A causa De que yo Tengo una relación Continua con Dios Cada día Cada día Las áreas De mi vida Las áreas Que alimenté Durante mucho Tiempo Porque mi vida Estaba pegado Al mundo Esas áreas Van cayendo Y van cediendo Porque ahora Yo me alimento De De Dios Entonces es importante Por eso la Biblia Dice Tú serás Como el árbol Plantado Junto a las corrientes Que da su fruto Pero el fruto Es consecuencia Del árbol Entonces Pastor Todos nos preocupamos Yo quiero dar fruto Yo quiero dar fruto Pastor yo quiero dar fruto Pero que tanto Buscas a Dios Y el mudeció El palenque Pero que tanto Nos involucramos Con Dios Porque el fruto No se da por chulo Y por guapo El fruto Se da por la búsqueda De Dios ¿Me estoy explicando? O sea Muchos Muchos de nosotros Decimos Pastor yo vengo A la iglesia Canto oro Y agua Pero todavía Batallo con muchas Marías de mi vida Pastor Si porque no tienes Una relación Comunión con Dios Y la comunión Con Dios Va despertando En nosotros El deseo De ser como Él Entonces Es muy importante Por eso el salmista Decía Tú vas a ser Como el árbol Plantado junto A las corrientes De agua Tú plántate En las aguas Y lo demás Llega solito Va de nuevo Usted Plántese En el río De Dios Y solito Viene lo demás Nos enfocamos Tanto Aquel hermano No da fruto Aquel hermano No da fruto No Mejor empieza A ministrar Su vida Hay padre Hay padre Hay otra vez Todos nos enojamos Porque alguien No da frutos Pero no nos Ocupamos En ministrar Su vida En cuidar Él En cuidar Él Si no me lo dice Empiezo a predicar No Eso no falla Si no nos Ponemos a cuidar Él Árbol Todos buscamos Fruto Y debemos De cuidar Él Porque los frutos Llegan A su Ya ve como Si puede agarrar La onda Los frutos Llegan A su Si cuidamos Bien Él Árbol Entonces Nosotros Le damos Mucha importancia A los frutos Pero no nos Damos cuenta Que el fruto Es consecuencia Del buen Cuidado Del árbol Por eso Es importante Que usted Venga a las enseñanzas A las reuniones A las reuniones De oración Porque usted Le está dando Cuidando al Arbolito Al arbolote O al troncote Pero le estamos Dando importancia Diga conmigo Importancia ¿Por qué? Porque estamos Alimentando nuestra fe ¿Por qué? Porque queremos Queremos que siempre Esto esté pegado A Que es la única Manera de Desintoxicarnos De lo que Por años Estuvimos Absorbiendo Del Del mundo ¿O no? Años y años Absorbiendo Cosas del mundo De repente Venimos Y empezamos A vivir Cosas nuevas Y alguien dice Es que pastor Batallo Claro que vas A batallar Porque vas A tardar un tiempo En desintoxicarse De todo lo que Tuviste Del Del mundo Pero como Nos desintoxicamos Pastor Estando pegados A Dios Es la forma En que nuestra Vida empieza A cambiar Por eso El salmista Dice una realidad Ahí Tú serás Como el árbol Plantado Junto a las corrientes De agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que Hace Prosperará El fruto Es consecuencia Del árbol Y no el árbol Consecuencia Entonces ¿A qué le debemos De dar más importancia? Otra vez ¿A qué le debemos De dar más importancia? Debemos de ¿Por qué Quiero hacer La conexión Para hombres? Quiero cuidar Los arbolotes Y troncotes Que tengo Quiero empezar A ministrarles El corazón Quiero empezar A preocuparme Por ellos ¿Para qué? Para que las hermanas Tengan un mejor esposo Los hijos Tengan un mejor padre Y yo como pastor Tengo un mejor congregante ¿Me estoy explicando? Pero es parte De empezar A ministrar El corazón Porque todos Escúcheme Y escúcheme esto Todos rechazamos A la gente Por sus frutos Pero nadie Nos preocupamos Por su vida ¿Sí o no? No, no Acabes de tragar La saliva ¿Sí o no? ¿Y qué nos debe De importar más? ¿Qué nos debe De importar más? El árbol ¿Para qué? Para que a su Para que a su De fruto El fruto Va a llegar Si sabemos Cuidar el árbol Va de nuevo El fruto Va a llegar Si sabemos Cuidar El árbol Por eso Es sumamente Importante El árbol Se cuida Se abona Se riega Y se poda ¿Me escuchó? ¿Para qué? ¿Para qué las hermanas Le cortan las ramas A los árboles? Para que la próxima temporada De más Así es Dios En nuestra vida Dios llega a nuestra vida Y empieza a quitar cosas ¿Para qué? Para que el año que viene La temporada que viene Seamos más productivos Miren lo que dice la Biblia Juan 15 Escuchen Todo Otra vez Dígalo Todo Pámpano Que en mí Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo Para que lleve más Por eso de repente La gente te dice Ay tú Cada día eres más exagerado Si es que te estás limpiando Y como te estás limpiando Cada día te Ay no me digan Que no saben los ademanes Otra vez Otra vez O sea La gente dice Es que tú Entre más vas a la iglesia Te vuelves más exagerado Si claro que si Porque todos los días Me estoy Limpiando de aquellas cosas Que a Dios no le agradan Cada día Tengo más la fuerza espiritual Para aquello que no vencí ayer Vencerlo hoy Por eso la Biblia dice Todo pámpano Que el mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más Ahora ponga atención Pámpano Viene de la palabra Clema De lo original Diga conmigo Clema Que quiere decir Rama Toda rama Producto del árbol Que no lleve Será Que importancia Es que nosotros Como árboles Estemos listos Para dar Fruto Nosotros nos fijamos Tanto en el fruto Que no nos ponemos A cuidar A las personas La Biblia dice El verso La parábola Que leímos al principio Que el viñador Le dijo Señor No, no Espérame Déjala Un año Un año Más Que voy a hacer Voy a trabajar En esa alma Voy a trabajar En ese corazón A ver si entiende Señor Y si entiende Va a dar Y si no entiende Pues lo corto Me hubiera traído Unas tijeras De podador Ahorita Estoy siendo claro Con lo que quiero decir O sea Entonces Nosotros le hemos dado Tanta importancia Al Pero hemos descuidado El El árbol Nosotros necesitamos Cambiar Nuestra manera De pensar El fruto Se toma El árbol Se cuida Va de nuevo El fruto Pero el árbol Usted agarra El fruto Y lo puede Tirar Lo puede Lo puede hacer Un juguito De naranja Si No sé Bueno Aunque ya las hermanas Ya no hacen eso Mejor van y compran En la tienda Dios las bendiga Y las guarde Si Usted puede hacer Lo que quiera Usted puede hacer Lo que quiera Con el fruto Pero usted no puede Tirar el árbol Diga conmigo El árbol se cuida Otra vez Dígalo El árbol se cuida Para que el siguiente año Sea mejor Que el año anterior Entonces Necesitamos cambiar La mentalidad De nuestra vida Número uno Diga conmigo Número uno Para que Este árbol Sea muy Productivo Diga conmigo Productivo La primer cosa Que todos debemos De entender Es la relación Diga conmigo Relación Que tanta relación Tenemos con Cristo Que tanta relación Tenemos con Dios Que tan relacionados Estamos con Dios En nuestro corazón En nuestro espíritu En nuestra alma Que tanta relación Tenemos con Dios Porque es muy importante Escuche lo que la Biblia Dice Y esto es algo Bien interesante Escuche Que dice la Biblia A ver A ver Despertado Dijo el Señor Que dice la Biblia Número uno Diga conmigo Relación Permanezcan En mí Miren lo importante Que es Dios Él dice Tú permanece En mí Escuche Escuche lo que Enseñar Pastor Si todavía Todavía Hay efectos De mi vida Pasada Pastor Todavía hay efectos Pastor aquí Porque pues Durante años Estuve absorbiendo Los nutrientes Del mundo Y pues mi vida Hizo cosas malas Pastor Vengo al Señor Pastor Y tengo una relación Con Dios Pero todavía Hay áreas De mi vida Dios dice Permanece en mí No, no me entendió Dios dice Permanece en mí ¿Por qué? Porque tú ya no estás Absorbiendo La savia De lo malo Te quedaron Residuos Que con la relación Van a desaparecer En tu vida Pero no te rindas Porque la relación Con Dios Hace Que nosotros Entendamos Lo que está pasando En nuestro corazón Me estoy Me estoy dando A entender Por eso la relación Es tan importante Dios dice Tú permaneces En mí Por ejemplo Llega el Señor Y le dice Córtala Y el viñador Dice Señor Dame mi chanza Un año más Déjame Déjame que permanezca Un año Otra vez Déjame que permanezca Un año Deja que permanezca Un año más Voy a trabajar más En él Por eso Ahí le va a iglesia Escúcheme Voy a decir algo Que no les va a gustar Pero ya están Acostumbraditos Si un hermano Peca Hace algo Incorrecto No se aleje De Dios Ni de la iglesia Denos oportunidad De Aflojar la tierra Abonarlo Para que pueda Volver a dar fruto Pero si usted Hace algo malo Y se va de la iglesia Usted no quiere crecer Quiere seguir siendo La misma Quiere seguir haciendo Lo que se le antoja Porque no quiere Que alguien Lo agarre Le diga Esto no Esto no Esto no Y le abone Le eche un abono Para que le quite La plaja ¿Alguien me está Comprendiendo? ¿Qué hace la gente Cuando se equivoca? Me voy de la iglesia Mira hermano Escúchame Perdón por lo que voy No se va a enojar Por lo que voy a decir Lo podrido Que traes del árbol Lo vas a llevar A otra iglesia Simplemente Sí Es la verdad No le estoy diciendo Nada para ofenderlo Le estoy diciendo Algo para que entre En razón Y nos deje Abonar la tierra Nos deje echarle abono Nos deje Aflojar la tierra ¿Para qué? Para que usted crezca Porque ese es el deseo De Dios Permanezcan en mí No, pero ahí va Ahí va Ahí va No, no Esto se va a poner sabroso Permanezcan en mí Y Ah, entonces No se trata De que solamente Vengamos a la iglesia Se trata Que Dios Viva en nosotros Va otra vez Porque la Biblia dice Que es una Diga conmigo Relación Una relación Para que sea Una relación Es de dos personas Otra vez Una relación Para que sea Relaciones De dos personas Y que dice el Señor Permanezcan en mí Pero para que la relación Sea buena Yo tengo que permanecer En ustedes Va otra vez Por ejemplo La Biblia dice Que aquellos hombres Al final le dijeron Señor En tu nombre Echamos fuera demonios Hicimos milagros Y el Señor les dijo Ni te conozco Mi chato Eso quiere decir Que ellos Ellos Pero él No permaneció En ellos ¿Alguien lo está Comprendiendo? Entonces ¿para qué Se quedan callados? Ah, otra vez Otra vez Otra vez Ellos Permanecían en Pero él No permanecía En ellos Entonces es muy Importante saber Que hoy Yo permanezco En Dios Pero él Permanece También en mí Porque la vida Cristiana Es una relación De dos De dos personas De dos vías No solamente Señor Yo vengo a la iglesia Pastor Pastor Déjenme siento Donde nadie le echa nada Pastor Yo vengo a la iglesia Pastor Oro Hago esto Y hago esto Pero evangelismo No hombre yo no voy Maná del cielo No hombre yo no voy Enseñando No hombre yo no voy Evangelizar No hombre yo no voy No yo no voy No yo vengo a la iglesia Yo te quiero decir algo Tú permaneces en Pero quizás él En ti No Y usted como se atreve A juzgarme Pastor Ah Porque si Cristo Está en tu vida Va a despertar Un deseo Por hacer su obra Otra vez Porque si Cristo Está en nosotros Él despierta Un deseo Por hacer su Porque yo empiezo A amar lo que Él ama Y empiezo A aborrecer Lo que Él Aborrece Permanezcan en mí Y yo Así como el Pámpano Que dijimos Que era el Pámpano Los que anotan O los que Se les queda Así como el Pámpano No puede Llevar Fruto Porque Diga conmigo Para dar Fruto Se necesita Una relación Va de nuevo Para llevar Fruto Se necesita Tener una Una relación Con Dios Así como el Pámpano No puede Llevar Fruto Por sí Mismo Si no Permanece En el Árbol Escuche Así Tampoco Si no Permanece En mí El que Permanece En mí Y yo En el Este Lleva Mucho Fruto Porque Separado De mí Entonces Para que El árbol De buen Fruto Tenemos Que estar En Otra vez Tenemos Que estar En No Hasta que No lo Diga Y no Nos vamos Aunque tenga Mucha Hambre Para que El árbol De fruto Tenemos Que estar En En Cristo Y ahí Le va Quien Es el Que cuida El árbol El Espíritu Santo Que Él te dice No hagas Eso No hables Así No pienses De esa Manera Porque Nos está Aflojándola Y nos Está Abonando A nuestra Vida Y cada Vez Que nosotros Le hacemos Caso Al Espíritu Santo Este árbol Va a Producir Mucho Fruto Alguien Está Comprendiendo Por eso Que tan Importante Es saber Que tenemos Alguien Que cuida Nuestra Vida Yo no Puedo Cuidarlos Es más Yo no Puedo Ni cuidarlos A ustedes Pero el Espíritu Santo Si El Espíritu Santo Y escúcheme Escúcheme Se va a poner Interesante El Espíritu Santo Es ese Labrador Que le dice Señor Dame Chanza Un año Más Señor Dame Chanza Un año Más Voy a Voy a A reprenderlo Más Voy a hacer Cosas Dame Chanza Un Año Más Porque El trabajo Del Espíritu Santo Es convencernos Es que Entonces El Espíritu Santo Le dice Le dice Al Señor Señor Un año Más Un año Más Dame Chanza Un año Más De trabajar De trabajar Con esta Almita Para ver Si lo Convenzo Para que De Mucho Entonces El que Te inquieta El que Te dice No hagas Eso El que Te hace Sentir Mal Cuando Hacemos Algo Equivocado Es el Labrador De nuestra Vida Que nos Dice Déjame Trabajar Contigo Porque Quiero Que Des Mucho Entonces Déjelo Alguien Me está Poniendo Atención Porque Es Es Importante Él Trabaja Con Nuestra Vida Podemos Permanecer En Cristo Sin Que Cristo Este En Nosotros Otra Vez Podemos Permanecer En Cristo Sin Que Cristo Este En Nosotros Si Ya lo Dijo El Señor Para que Haya Una Relación Verdadera Tú Tienes Que Estar En Mi Pero También Yo En Ti Entonces Podemos Permanecer En Cristo Sin Que Porque Cree Usted Que La Biblia Dice Dos Estarán Moliendo En Un Molino El Uno Será Tomado Y El Otro Porque Porque Uno Tenía Una Relación Uno Estaba En Cristo Pero Cristo Estaba En Él Y El Otro Estaba En Pero Él No Estaba En Él Por Eso Nuestra Vida Tiene Que Ser Cuidadosa Cuando Se Trata De Una Relación Con Dios Mateo 12 34 Escuche Lo que La Biblia Dice Porque Es Importante Generación No No Dígalo Dígalo Al cabo No Lo Está Diciendo Por Nadie Aquí Una Dos Tres Cuando La Biblia Dice Habla De La Generación De Víboras Está Hablando De Mentira Está Hablando De Mentira O De Engaño Eva Fue Engañada Por Una Serpiente Generación De Víboras ¿Cómo Puedes Decir Cosas Si Son ¿Se puede O no Se puede Otra Vez ¿Se puede O no Se puede No se Quede Ay Pastor Ya me Dejó En el Limbo No No A ver ¿Se puede O no Se puede ¿Cómo Puedes Decir Cosas Si Son Malos Alguien Le ha Dado Un Consejo Que Él No Vive Ay Entonces Así Como No No A ver Va Alguien Le ha Dado Un Consejo El Cual La Persona Que Se Lo Da No Lo Vive Da Cosas Pero Son Dice Dios Generación De Víboras ¿Por qué Está Diciendo Generación De Mentirosos Eso Es lo Que Dios Está Diciendo ¿Cómo Pueden Decir Cosas Si Son Porque De La Habla Entonces Podemos Tener Una Relación Nosotros Con Cristo Pero Él Con Nosotros No Es Es Importante Entender Eso Primero Los Corintios 15 33 Nueva Versión Internacional Dice No Se Dejen Engañar Las Malas Ahí va Diga Conmigo Relación Déjame Ver Déjame Decirle La Importancia De Las Relaciones Interpersonales Las Relaciones Que Tengamos Con Personas Puede Cambiar Nuestra Manera De Pensar Y De Vivir Si O No No Lo Digo Yo Lo Dijo Dios Las Malas Entre Más Relación Tenga Yo Con Que Va A Pasar No No Dígalo Por favor Son A VIP Entre Más Relación Tenga Con Dios Que Va A Pasar Dios Los Bendiga Y Los Guarde Son Omega VIP Entre Más Relación Tenga Yo Con Dios Que Va A Pasar Ultra Mega VIP Entre Más Relación Tenga Yo Con Dios Que Va A Pasar Porque Mi Relación Con Cristo Va A 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 Pensar Mi Manera De Ser Y Mi Manera De Actuar Entre Más Relación Tenga Yo Con Dios Más Me Voy A Aparecer A Él Ahora Déjeme Decirle Algo Pastor Yo No Tengo Una Relación Con El Mundo Pastor Pero Todavía Batallo Con Cosas Claro Porque Solamente Estás Pegado Pero No Tienes Una Relación Mientras No Tengamos Una Relación Con Dios Las Bacterias Que Agarramos Del Mundo Nunca Van A Salir De Nuestro Espíritu Va De Nuevo Porque Esa Me Acabo De Sacar De La Manga Podemos Tener O Pretender Tener Tener Una Relación Pastor Venga La Iglesia Pero Todavía Pasó Batallo Tengo Años Pasó Y Batallo Claro Porque Como Tu Relación Con Dios No Es Tan Sólida No Salen Las Bacterias Que Agarraste Del Mundo Todavía Las Traes En Tu Espíritu Y Para Que Las Bacterias Del Mundo Salgan De Nuestro Espíritu Hay Que Estar Bien Conectados Por eso La Biblia Habla Ser Llenos Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Cuando Usted Llena Un Recipiente De Agua Todo Lo Sucio Empieza Hasta Que Sale De Nuestra Vida Alguien Está Comprendiendo A ver Me siguen Amando Me siguen Amando Los Que Quedan Es Que De repente Me Preocupo No De repente Cuando Voy A mi Casa Hablé Muy Fuerte Hablé Muy Fuerte Y Mi Esposa Siempre Si 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 Hablaste Fuerte No Te Hablaste De Comer Las Malas Compañías Corrompen La Verdadera Relación Con Dios Es De Dos Vías Dios Al Hombre Pero El Hombre No Podemos Pretender Que Solamente De Dios No 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 Señor Tú Dame No Y Dios Espera Que Tú También Señor Yo voy A Señor Haz algo Por mí Si Pero Dios También Espera Que Tú Y Yo Hagamos Algo Por Él Va Otra Vez Porque 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 La Relación No Es De Una La Relación Es De Dos Claro Cada Vez Que Yo Hago Algo Dice Dios Busca Primero Él Y Su Justicia Y Todas Las Demas Cosas Yo Busco Y Él Me Él Me Da Porque La relación Con Dios Siempre Tiene Que Ser De Dos Otra Vez De Dos Vías Por eso Es importante Conocer El Evangelio Precioso De Cristo Miren lo que dice Mateo 6 9 Diga 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 conmigo Relación No No Dígalo Conmigo Relación Mateo 6 9 Jesús Les enseña A orar A sus Discípulos Y me Encanta La Relación Por eso Ustedes Deben De orar Así Primero Otra Vez Primero Diga Conmigo Relación Otra Vez Relación Lo que Cristo Les está Enseñando Les está Diciendo Dejen De verlo Como Dios Hay una Relación Más Íntima Que Todos Necesitamos Tener Como Otra Vez Como Padre Ustedes Cuando Oren Oren Así Padre Demuestren La Relación Cercana Que Deben De Tener Con Dios Es Importante Entender Que Nuestra Relación Con Dios Va A A A Tremendamente Nuestra Vida Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Santificado Sea Tu Nombre Diga Conmigo Relación Por eso Entre más Nosotros Tenemos Una Relación Dejamos De orar Como Dios Y Le Decimos Padre Porque Tengo La Confianza De Que Dios Nunca Va Estar Ocupado Para Mí Correjo Lo que Dije Quizás Yo puedo Pensar Que No Pastor Es Que Dios No Contesta Mi Oración Pero Cuando Yo Digo Padre Yo Estoy Seguro Que Él Ya Me Oyó Y Está Haciendo Algo Para Cambiar Mi Situación Entonces Es Es Importante Diga Conmigo Relación Juan 17 3 Dice Y Esta Es La Vida Que Te Conozcan A Ti El Único Y A Jesucristo A Quien Has Wow Que Importante La Vida Eterna Radica En Una Relación Diga Conmigo En Una Relación La Vida Eterna Radica En Que En Una Relación Con Dios Esta Es La Vida Eterna Que Te Conozcan Que Sepan Quien Eres Tú Que Te Conozcan A Ti Y Que Conozcan Tu Obra Que Conozcan Tu Mover Que Conozcan Tu Sentir Que Conozcan Tu Pensar Esa Es La Vida Diga Conmigo Relación No pero Dígalo fuerte Como que lo cree Relación Hechos 4 13 Al Ver el valor De Pedro Y de Juan Y como sabían Que ellos eran Gente del pueblo Y sin mucha Preparación Se maravillaban Al reconocer Que habían Estado Otra vez Que habían Estado Otra vez Otra vez Que habían Estado Dígame Si no Los tres Años De convivencia Afectaron La vida De Pedro Los tres Años De convivencia Afectaron La vida De los Discípulos Porque Ahí dice Al ver El valor De Pedro Y de Juan Y como Sabían Que ellos Eran Gentiles Gente Del pueblo Y sin Mucha Se Maravillaron Al reconocer Que había La relación Con Dios Afecta Nuestra Vida Y esas Personas Dijeron Esto no Sabe Nada Pero sin Duda Han Estado Con Alguien Porque Su Manera De ser Es Diferente Entonces La relación Que tengamos Con Dios Nuestra Relación Va A hacer Que Produzcamos Frutos Por eso Cuando un Creyente Tenga tiempo En la iglesia Y no se Le vean Frutos No lo Regañes Ministra El corazón No va De nuevo Porque Como que Con eso Batallamos Todos Cuando veas Que un Creyente No produce Frutos Ministralo Empieza A trabajar En En el Árbol En la Tierra Para que Pastor Para que Empiece A dar Y si Usted Como árbol Un Hermano Hermano Ven Quiero ver Contigo Mira Eso No A ti Que te Importa Hermano Te quieren Ayudar Otra vez Te quieren Ayudar Usted Que le Importa Fíjese En usted Que bendición Que alguien Se fije En nosotros Va De nuevo Que bendición Que alguien Se fije En nosotros Para ayudarnos A corregir Nuestro Diario Vivir Por eso Es sumamente Importante Moisés Era un hombre Que había aprendido Acerca De la relación Si tú No vas A venir Conmigo No voy A ningún Lado Señor Porque Separado De ti Separado De ti No puedo Dar fruto El fruto Que quieres Y en el Desierto Se necesita Dar buen Otra vez En el Desierto Se necesita Dar buen Entonces Moisés Dijo No Señor Si tú No vas Conmigo No me Saques De este Lugar Porque He entendido Que la Cercanía Contigo Me hace Tomar Buenas Decisiones Que la Cercanía Contigo Me hace Ser una Persona Diferente Que la Cercanía Contigo Me hace Pensar De una Manera Totalmente Diferente Pero Me aguanta La segunda Al cabo Todavía hay barbacoa Allá afuera La primera ¿Cuál fue? Para el Cuidado De él La primera ¿Cuál fue? Segunda Dígalo Conmigo El cuidado No Dígalo Por favor Dígalo Fuerte El cuidado Lucas 13 8 Y 9 Dice Pero el Viñador Le dijo Señor Déjala Todavía Un año Hasta Que yo Le afloje La tierra Y la abone Si da fruto Que bueno Y si no Se cuida El árbol No el fruto No puedes Cuidar El efecto Hay que cuidar Otra vez No hay que cuidar El efecto Hay que cuidar La causa Por eso Se cuida El árbol No el fruto Voy a decir algo Y esto creo que pasa En todas las iglesias Y esta no será La excepción A la gente Se le desecha Por falta de Por falta de Estamos bien O estamos mal Estamos mal Si o no Otra vez Si o no Estamos mal Ahora Una persona Que da malos frutos Debe de estar En un altar Otra vez Una persona Que da malos frutos Debe de estar En el altar No 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 te voy a desechar Pero no puedes Estar aquí Pero mientras Te voy a poner aquí Te voy a cuidar Voy a Voy a Acabar la tierra A removerla Te voy a abonar Para ver Para ver si en un tiempo Empiezas a producir Los frutos Que dejaste de Dar ¿Qué hace alguien? Cuando es disciplinado Y se va de la iglesia No quiere ser No quiere ser No quiere ser Cuidado Y se va a ir a otros lugares Con las mismas mañas Y las mañas Mañana Dentro de un año Dentro de dos Van a seguir Brotando Porque son los frutos Que da ese Árbol Porque no se ha dejado Cuidar Y abonar Entonces El problema Es que Hemos Hemos perdido El cuidado Que debemos De tener Con las cosas Se cuida El árbol No El fruto Es consecuencia Del cuidado Que se le da Al árbol Mateo 17 7 al 17 al 20 Dice Del mismo Modo Todo No, no Quiero que lo diga Por favor Del mismo Modo Todo Estaba aquí Llega Jesús A mi corazón Me conecto aquí Porque me conecto aquí Soy buen árbol Porque me conecto aquí Soy buen árbol Pero estoy en buena Tierra para hacerlo Eso dependerá Del árbol No de Dios Porque Dios Ya nos dio Una Oportunidad Para cambiar Escuche Del mismo Modo Todo Da buenos Todo buen Árbol Diga conmigo Todo buen Árbol Es consecuencia Del trabajo Y del cuidado Nadie somos Buenos árboles Perdón por lo que Voy a decir Y espero que En el conocimiento Bíblico Me pueda entender Nadie somos Buenos árboles Porque llegamos A Cristo Va otra vez Nadie somos Buenos árboles Porque llegamos A Cristo No Cristo nos dio La oportunidad De ser sembrados En su reino Y a partir De ahí El árbol Tiene que Trabajar En su vida Para convertirse De ser Un Mal A ser Un buen Árbol Ese es un Trabajo ¿Cuántos Tienen más De 20 años En el camino De Cristo Levante la mano Por favor Si veo Cristirrucos Allí Así Dejen levantar La mano ¿Son perfectos? ¿Son perfectos? No Claro que no Es imposible Ser perfectos Pero todos los días Estamos Aquí Luchando Para hacerlo ¿Estamos de acuerdo Con eso? Del mismo Modo Todo Buen Da ¿Cuántos Se tardó En perdonar? Todos Grítenme El tiempo Para que No digan A las Tres Porque De seguro Todos Traíamos Atravesado Alguien Así es Que cuando Yo diga Tres Usted Me grita El tiempo Una Dos Tres Unos Se tardan Días Otros Meses Otros Semanas Y otros Años Y otros Todavía No pueden Perdonar ¿O no? Así es Entonces Escúcheme 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 El buen Árbol Lo Determina La relación Continua Que tenemos Con Dios Va Se lo Explico Pedro Negó A Cristo Y cuando Lo Negó ¿Qué Pasó? Hay una Que no Leen La Biblia ¿Quién Los Ah no Es que Iba Si Quien Los Despertó Hoy Pero No Hoy Nos Despierta Alexa En el Rancho ¿Quién Despierta? El Gallo El Kikiriki Todo Buen Árbol Da Buenos Pero El Árbol Malo Da La Pregunta Es ¿Cuándo Te empiezas A convertir En buen Árbol? ¿Cuánto Tiempo Se tardó En Perdonar? Un Año Dos Años Tres Años Cinco Años Ocho Años Nueve Años Bueno Te tardaste Nueve Años En En Ser Un Buen Árbol Porque Todos Los Días El Espíritu Santo Venía Y Nos Aflojaba La Tierra Acuérdate Que Tienes Que Perdonar Y Vení Nos Echaba Abono Te Ponía La Person En Frente Que Difícil Señor Que Difícil Es Perdonar Si Pero Te Estás Haciendo Daño En Tu Corazón Y Como Aprendimos A Ser Buen Dando Dando Buenos Frutos Del Mismo Modo Todo Buen Arbol Da Buenos Pero El Árbol Pero El Árbol Da Malos Yo sé Que Lo Tengo Que Perdonar La Biblia Dice Pero Aún No Siento Perdonarlo Y ¿Quién Le Digo A usted Que El Perdón Es Un Sentir El Perdón Es Una Decisión Porque Si Fuéramos Si Nuestra Vida Espiritual Se Basara En Sentir Seguiríamos Siendo Las Mismas Personas No Pastor No Siento Dejar De Tomar No Pastor No Siento Dejar De Drogarme No Pastor No Siento Dejar Dejar A Las Tres Casas Que Tengo ¿Quién Le dijo Que esto Es De Sentir Porque Si Por Sentir Sería Quizás Mucho No Sentirían Dejar De Hacer Lo Malo Esto No Es Una Cuestión De Sentir Es Una Cuestión De Convicción De Que Nos Estamos Convirtiendo De Malos A Buenos Árboles Para Que Para Que El Árbol Donde Este El Árbol Es El Fruto Que Va Dar Yo No Puedo Dar Frutos Buenos Aquí Porque La Tierra Está Contaminada Pero Acá No Debo De Dar Malos Frutos Porque Estoy En Una Tierra Fertilizada Entonces Dependiendo Donde Este En Los Frutos Que Tengo Que Dar Del Mismo Modo Todo Buen Árbol Da Buenos Frutos Pero El Árbol Malo Da El Buen Árbol No Puede Dar Fruto Escuche Mi Iglesia Una Vez Que Tú Aprendiste A Perdonar Ese Fruto Debes De Mantenerlo Con Unas Y Pastor Con Otras No 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 Puede Dar Agua Dulce Y Agua Amarga Una Misma Fuente No Produce Agua Dulce Y Agua No Pastor Si Lo Perdono Pero Este Pecador Incircunciso De Oídos No Lo Voy a Perdonar Jamás Pastor No Puede Porque Si Tú Ya Diste Buenos El Árbol Va A Seguir Produciendo Buenos Frutos No Hice A Perder El Buen Fruto Que Ya Logró En Otras Palabras No Retroceda En Lo Que Ya Avanzó Me Está Comprendiendo Veo A Varios Sangrando No Retroceda En Lo Que Ya Avanzó El Buen Árbol No Puede Dar Frutos Malos Ni El Árbol Malo Dar Frutos Todo Árbol Que No Da Que Cuántas Oportunidades Dios Nos Habrá Dado Para Dar Buenos Frutos Cada Vez Que Tú Reniegas Porque Hay Escasez En Tu Vida Cada Vez Que Reniegas Porque No Hay Un Peso En La Bolsa Cada Vez Que Reniegas Por La Situación Económica Sabes Que Es Es Dios Aflojando La Tierra Abonándote Para Que Para Que Cuando Venga El Frío Venga El Calor Tú Sigas Produciendo Frutos Que Lo De Afuera No Prive A Nuestra Vida De Seguir Dando Siendo Buen Árbol Que Es Lo Que Dios Quiere Por Eso La Biblia Dice La Biblia Dice Que Serás Como El Árbol Plantado Junto Corrientes De Agua Que No Importa Si Llueva Truene Relampague No Importa Si Cae Nieve No Importa Lo Que Venga Tú Vas A Seguir Dando Fruto En Cualquier Temporada Porque Estás Pegado Al Río De Dios Alguien Me Comprende Por Eso Todo Árbol Que No Da Fruto Es Cortado Y Echado Así Que Ustedes Los Los Conocerán Por Qué Por Fruto El Fruto El Fruto Diga Conmigo El Fruto Es La Evidencia De Dónde Está Mi Relación Otra Vez El Fruto Es La Evidencia De Con Quién Tengo Una Mayor Una Mayor No No Dígalo Una Mayor Si Usted Nomás Está Pegado A La Casa De Los Famosos Si No Ahora Hoy Sale Agustín Hombre Ya Ay Para que Me Ves Así No Te Enojes Todos Los Que Se Rieron Diga Conmigo La Relación Marcará Los Frutos Si Mi Relación Es Profunda Con Él Mis Frutos Van A Ser Pero Si Mi Relación Profunda Es Con Mis Frutos Van A Ser ¿Dónde Está Tu Relación Si Batallas Todavía Con Arias De Tu Vida Necesitamos Tener Una Relación Más Profunda Con Dios Alguien Me Está Comprendiendo Porque La Relación Profunda Con Dios Nos Hace Nos Hace Entender Esto Muy Rápido Aflojar Aflojar O Cavar Se Acuerdan Que Cuando Elías Traía Al Pueblo Al Monte Carmelo Para Reconciliarlos Con Dios La Biblia Dice Que Elías Junto Doce Piedras Restauró La Biblia Dice Que Restauró El Altar Dígalo Conmigo Restauró El Altar Pero Él Hizo Hizo Algo Con Las Doce Piedras Se Edificó Un Altar En Honor Al Nombre Del Señor Luego Cabó Una Diga Conmigo Aflojó Dígalo Conmigo Aflojó Aflojó La Tierra En Donde Cupieron Dos Medidas De Grano Lo Primero Que Elías Hizo Para Volver A Juntar El Pueblo Con Dios Volver A Tener Una Volver A Tener Una Porque Dios Tenía Una Relación Con Pero El Pueblo No Tenía Una Relación Con Dios Dios Los Quiso Acercar Y Le Dice Hace Esto Elías Pero Una Cosa Importante Que Tú Tienes Que Hacer Es Cavar Diga Conmigo Separar No Dígalo Conmigo Separar Hermanos Para Dar Fruto Hay Que Separarnos De Algunas Cosas Y A veces Hasta De Algunas Personas Se Tenía Que Decir Ese Hijo Para Dar Fruto A veces Hay que Separarnos De Cosas Y También De Personas Porque Nos Aprietan Y No Nos Dejan La Raíz Del Árbol Tiende A Y Hay Cosas Personas Que No Nos Dejan Extendernos Porque La Raíz Entre Más Grande Y Profunda Más Fuerza Tiene Y Más Rápido Va A Producir Dios Le Dijo Elías Cavalo Haz Una Separación Elías A Partir De Este Momento Tiene Que Haber Una Separación Elías Y Para Eso Haz Una Zanja Entre El Alzar De Dios Y Las Otras Cosas Elías Empieza A Reparar Y Todos Sabemos La Historia El Fuego Cayó Que Tenemos Que Dejar Para Poder Producir Para Poder Producir Muchos De Nosotros Decimos No Hombre Yo Dejarme De Este Nombre 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 Yo No Me Dejo Este Ni De Nadie Bueno Este Ni Nadie Está Impidiendo Que El Dominio Propio Se Vea Tu Vida Porque A veces Es Tiempo De Separarnos De Cosas O De Otra V De Cosas O De Aquel Compadre Que Te Hace Caer Ahora Orale Orale Compadre Ok Ya Ya No Es Tan Hombrecito Ahora Lo Manda La Iñora Ahora No Se Puede Echar Ninguna Compadre Orale Y tú Para que No digas Compadre Que no Me manda La vieja La regaste Caíste No Puedes Dar Fruto Es Que Tengo Que Hacer Pastor Aléjese Toda La Vida Pastor Mientras Usted Soporte Porque Cuando Usted Pueda Soportar Las Tentaciones Usted Le Dice Ya No Como La vieja Te Manda No Me Manda Cristo Y Empezamos A Hacer Testimonio A Otros Alguien Me Jóven Ese joven Que te Incita O esa Jovencita Que te Incita A lo Malo Vamos A la Disco Vamos Al rodeo Ya Ni Hay Verdad Vamos A la Fe Pero No A la Fe De la Iglesia La Fe Music Hall Te Viste Vaquerita Vamos Ándale Te Como Monja Y Tú Para Que No Diga Que El Pastor Me Manda Voy A Ir Y Ahí Te Despotricas Te Encuentras Al Vaquero Malvado Y Pierdes Porque Pastor Porque A veces Hay Que Alejarnos De Personas O De Cosas Fue Lo Que Hizo El Señor Fue Lo Que El Señor Le Dijo El Viñador Le Dijo Déjame Un Año La Voy A Trabajar Voy A Acabar Voy A Enseñarle Que Tiene Que Separarse De Cosas O De Personas Para Que Pueda Dar Y Una vez Que Tú Empiezas A Dar Fruto Cuando Te Separas De Cosas O De Personas Tú Vas A Entender Lo Beneficioso Que Fue Separarte Y Lo Dañino Que Fue Estar Cercas Tú Lo Vas A Entender Y Tú Vas Empezar A Escoger Las Propias Amistades De Tu Vida Segunda Timoteo Dice Pero El Fundamento De Dios Está Firme Y Tiene Este Sello El Señor Conoce A Los Que Son Suyos Y Que Se Aparte De Iniquidad Todo Aquel Que Invoca El Nombre Wow Diga Conmigo Hay que Apartarse Quiero Terminar Abonar La Tierra Segunda Los Corintios 7 1 Así Que Amados Puesto Que Tenemos Tales Promesas Limpiémonos De Toda Contaminación De Carne Y De Espíritu Perfeccionando La Santidad En El Temor En El Temor Termino Me Faltaron Solamente Tres Versículos Pero Aquí Acabo Así Que Amados Puesto Que Tenemos Tales Limpiémonos Diga Conmigo Tengo Que Abonar Mi Vida Hermano Te Vuelvo A Decir Te Vuelvo A Decir Algo Si En Tu Casa Antes En Tu Vida Pasada Te Gustaba La Pornografía Y En Tu Casa Hay No Se Revistas Cosas Para Que Las Quieres Tira La Rómpe La Deshaste De Ellas Todo Lo Que Te Recuerde La Vida Pasada Es Tiempo De Otra Vez Es Tiempo De Es Tiempo De Sacar Lo Que Nunca Trajo Bendición A Nuestra Vida Es Tiempo De Decir Esto Ya No Me Bendice La Vida Esto Ya No Es Parte De Mi Vida Ahora Tengo A Cristo Jesús Y Con Él Es Más Que Suficiente Porque Diga Conmigo Estoy Abonando Dígalo Estoy Abonando Estoy Abonando Estoy Porque No Quiero Que Ninguna Plaga Vuelva A Llegar A Mi Vida Espiritual Por Eso Estoy Cuidando Mi Vida Mi Alma Mi Mente Mi Corazón Y Lo Estoy Abonando Con Las Cosas De Dios Una De Las Cosas Importantes Es Háblele A Sus Amigos A Su Familia De Dios Le Voy a decir Algo Muy Feo Pero Real No Se Va A Enojar Por Amiga Amigos Familia Cuando Usted Les Habla De Dios La Mayoría De Las Personas Tóxicas Se Van A Alejar De Nuestra Vida Y Estoy Hablando De Familia Y Amigos Y Las Personas Que Nos Aman Nos Respetan Van A Seguir Ahí Aunque Yo Les Hable De Dios Póngase De Pie Por favor